Upa, upa Ramón y Coromoto en Tarifa Esto es puro serranito, puro serranito Ay, 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 sabroso Ay, 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 alegría, alegría Soy parrandero y me gusta la parranda Porque yo nací, fue para parrandear Pompón, juicando, merengue bien sabrosos Ya las parejas ya salen a bailar Soy parrandero y me gusta la parranda Porque yo nací, fue para parrandear Pompón, juicando, merengue bien sabrosos Ya las parejas ya salen a bailar Con mis amigos la paso divertido Tomando tragos por ahí en el jarrón Con mi guitarra le canto mis canciones Y a las mujeres alegro el corazón Con mis amigos la paso divertido Tomando tragos por ahí en el jarrón Con mi guitarra le canto mis canciones Y a las mujeres alegro el corazón Soy parrandero, por eso tomo tragos Soy parrandero y me gusta la parranda Porque yo nací, fue para parrandear Pompón, juicando, merengue bien sabrosos Y a las parejas ya salen a bailar Con mis amigos la paso divertido Con mis amigos la paso divertido Tomando tragos por ahí en el jarrón Con mi guitarra le canto mis canciones Y a las mujeres alegro el corazón Con mis amigos la paso divertido Tomando tragos por ahí en el jarrón Con mi guitarra le canto mis canciones Y a toda mi gente le canto con amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.